Martín ya se encuentra en Brasil, donde representará al Perú en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vole, torneo válido para clasificar al Mundial de Clubes que se realizará en Suiza. La Escuadra Santa competirá desde este miércoles y buscará realizar una gran presentación en tierras brasileñas. Las Albas vienen de ocupar el tercer lugar en la primera fase de la Liga Nacional de Vole, y afrontan el Campeonato Sudamericano sin novedades en cuanto a refuerzos. Las dirigidas por el español Juan Diego García se ubican en el Grupo A del certamen, junto al equipo brasileño Mólico Osasco, el chileno Club Boston College y el uruguayo Atlético Bohemios. Las peruanas debutan este miércoles a las 10 de la mañana ante Boston College y esperan iniciar el certamen con buen pie. Bueno, y a propósito de la participación de la Universidad San Martín en el Sudamericano de Clubes Campeones, vamos a revisar juntos la programación. El día de mañana a las 10, San Martín debuta en este torneo enfrentando al cuadro chileno del Boston College, el mismo club en donde en su momento militar a Key Meneses y Carla Ortiz. El jueves las Santas harán lo propio, medirán fuerzas con las uruguayas de Bohemios. Y el viernes a las 4 y 30 se medirán con el poderoso Mólico Osasco, de la Superliga Brasilera.